Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Después de un día histórico en donde la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner salió a dar una conferencia en vivo por YouTube para defenderse por la causa de vialidad hubo un blooper en donde Cristina hablaba de los mensajes que tenía José López con un tal Chancalay el cual lo confundió con el jugador de Racing Tomás Chancalay Esto tuvo una gran repercusión en las redes sociales y bueno, tuvo que salir la vicepresidenta a admitir el error por Twitter pero bueno, los memes y las tendencias no se hicieron esperar y fue tendencia en Argentina Aquí les dejamos los mejores memes al respecto Yo no sé nada, yo no sé, no sé nada Yo lo único que sé es que amo al fútbol Yo no sé nada, yo no sé no sé nada, yo yo no sé tener los muchos Robenses Yo no sé nada, yo no sé no té为什么 a traducción en la cara,Father Yo no sé siendeANA Yo lo único que sé es que am Rabinu Y tú te has sentido como que se loям, yo te loྌco Gracias por ver el video.